Yo iba a traerles una historia, solo para tratar de corregir algo que he dicho, porque no importa cuán claro uno trata de hacer, todavía hay gente que no lo capta. Es con respecto a altares en la iglesia. La gente dice, el hermano Graja no cree en un altar en una iglesia, yo sí creo en un altar en la iglesia, pero los altares no eran el lugar en donde la gente viene a orar. Pero nosotros parece normal, pasen hermanos a orar. No, eso no es el lugar para orar. Nunca se hizo un llamado al altar en ninguna ocasión en la Biblia. No hay tal cosa. Deseo traerles, y lo haré el próximo domingo, en la historia de la iglesia primitiva, que la razón de que no había altares en la iglesia es porque caer postrados ante un altar es una forma pagana de adoración, y no es en absoluto una idea cristiana. Es tremendo, por eso le digo, uno toma la oración y lo hace de como le parece a él, como lo siente. Sí, por eso cuando yo vi el mensaje, los hermanos, hermanos, el culto, media hora de música, y todos orando adelante. Yo conocía la Biblia solamente. Eso va contra la Biblia, porque Jesús dijo que nosotros debemos estar orando en público. Diciendo, el profeta enseñó eso. El hermano Brahan enseñó contra la Biblia. No me suena eso. Voy a estudiar y me voy a estudiar el mensaje, a ver si estudia. Porque tú lo decías. ¿Dónde el hermano Brahan dijo eso? No te dicen, porque no dijo. El hermano Brahan no podía ir contra la Biblia, porque ya Jesús enseñó eso. Jesús dijo que eso hacen los hipócritas, que les gusta hablar en público. Tú, dijo, anda, cerrada a tu casa, a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Dios en secreto. La oración es una relación secreta de la persona con Dios. Y Dios, que ve en los secretos, te reconvencerá en público. Entonces, cuando no ve esas cosas, no, pues hermano, no existe. Entonces el profeta dice, ¿por qué la gente va a ir a postrar un altar? Es una idea pagana. Porque la iglesia católica enseñó a la gente a ir a postrarse ante un ídolo. Entonces ahora la gente necesita al lado de qué postrarse. Y algunos se le ponen la foto de la mano Brahan ahí, arriba en la plataforma. Se están postrando igual ante un ídolo. A la foto de un hombre santo. ¿Se da cuenta? Entonces, los siguientes van a darle órdenes a Dios. La señora hace esto, cuida esto, bendice esto y haz lo otro. ¿Cuánto de tiempo más nos recomienda ahora? Mire, lo que prometo hablar. No terminó en el 33, 33, no lo terminó en el... Bastante más, explica ahí. Qué bueno, de todas maneras, que el pastor se reúne con ustedes, tiene compañerismo. Hacés preguntas. Claro, en cambio, otras iglesias, no, el pastor está por un lado, bueno. Sí, bueno. Claro, ya sí. Es cansado. Sí. Es que siempre está cansado. No, es que es verdad. De repente, por ahí, dice, bueno, pueden pasar algo que sí. Dice el profeta que el pastor tiene que estar con las ovejas. Tiene que oler ya las ovejas. Oler ovejas. Oler ovejas. Este es el mensaje, el culto que el profeta predicó y lo llamó orden de la iglesia. Predicó el 26 de diciembre del 63. En el párrafo 165, 164 habla. Pero en el 165 dice esto. Porque antes de eso dice que la gente, a veces, si hace un culto, dice, hermano, vas a orar. Y el hermano empezaba, dice, a orar. Media hora y seguía orando. La gente, sí, hermano, dice. Entonces el profeta dice, ven, la cosa principal, ahora, sus oraciones deben ser en secreto. Cuando yo encontré esto, claro, dije, eso está en la Biblia, güey. ¿Cómo el profeta me va a enseñar diferente? No sería un profeta de la Biblia ya. El profeta dice, ven, sus oraciones deben ser en secreto. Su principal oración larga. Usted entre en su cuarto secreto, cierre la puerta. Ahí es donde usted quiere orar. Si quiere, ore todo el día. Y si quiere, ore toda la noche. Ore dos horas. Ore ahí, lo que usted quiera. Ahí. No hay límites. Ahí, no hay límites. Pero no acá, dice. Acá nosotros venimos. Si vamos a orar para empezar el culto. Así, de cortita tiene que ser. Su principal. ¿Orden de inicio de qué? Del año 63. 26 de diciembre. Gracias. El 63. El 16 de. El 16 de diciembre del 12. Allá, hermano. El 63. Sí, por eso dice, ve. Dice, ahí ore todo el día, toda la noche. Dos horas, ore ahí. Pero aquí, cuando usted ha captado la atención de la gente, haga su oración corta y rápida. Ahí va, ya, al punto. Así, rápido. Señor, oramos, le pedimos a Dios que bendiga este servicio. Bien. Vamos a pedir a Dios, hemos leído, vamos a pedir a Dios que nos guíe en su palabra. Así, rápido. El hermano Browne oraba rapidito en una. Sí. Y entraba en el. Rápido. En las. En las. ¿Por qué? Lo principal, por eso dice eso. Concentra en su servicio. Empleen su mayor tiempo que se reúne. Empleen el mayor tiempo de su servicio en esa palabra. Esa es la cosa principal. Dele a la palabra tanto tiempo como pueda. Dele a la palabra a la gente. Es el párrafo hermanito. 165. Dos. Dos párrafos. No, pues de ahí para adelante, para atrás. Es el tema bastante. Si no, estoy leyendo el específico hermano. Ya. Como referencia tiene ese párrafo de ahí. Gracias hermano. ¿Se da cuenta? Entonces ese es el punto. Entonces a veces venía hermano. No. Está mal porque la gente no pasó al altar orar. Ya haríamos graves y pasaríamos porque ya la Biblia no nos enseña eso. Y también el profeta dijo que eso es paganismo. ¿Sí? Esa no es una actitud cristiana. Porque Jesús no enseñó eso. Jesús dijo, para ser visto. No, 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 no. Ándate en tu cuarto secreto. Viene el profeta. Repite lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo hace porque alguien lo dijo. Y no leyeron en la Biblia. Entonces la ignorancia nos hace hacer cosas que pensamos que está bien. Pero ahora nos encontramos con la palabra y nos vamos a dar cuenta que no está bien. Por eso, por eso, o sea, una parte está mal y la otra, como dicen, nos acercamos y le pedimos a Dios, podemos perseguir, le daremos orden. Sí, por eso, dice el profeta, si usted no conoce, no tiene la señal desplegada, o sea, el entendimiento, lo que es el plan de Dios, no vayas mejor. Oren, no digas a Dios nada ni ores porque no vas a saber orar, ¿sí? Porque es hablar, orar en realidad es hablar con Dios. También oración significa en el griego deseo vehemente. O sea, vas a tocar un tema, ¿sí? Que tiene que ver con Dios, pero que a ti te agrada de una manera vehemente, o sea, desesperante. Esa es oración, es la palabra orar. La palabra orar en el griego, este, ya me olvidé de la palabra que es en el griego, pero su significado es deseo vehemente. Entonces vas a hablar con Dios, pero vas a hablar de los propósitos de Dios. Y que para ti esos propósitos llegaron a ser un deseo, pero vehemente. Eso es orar. Orar no es decirle lo que a mí se me... ¿Dónde? Y el profeta, ¿sabe qué nos dijo? Solo el manufacturado anda estirando la mano lo más que hay. Y lo toca como Judas. Judas dice, todo lo que entraba al ministerio de Jesús para sustraerlo. Porque Judas dice el tipo del manufacturado. Entonces el manufacturado solamente piensa que quiere pedir y pedir y pedir. Pero el verdadero creyente va y le dice al Señor, ¿qué le voy a hacer? Mire la oración de Saulo. Una vez que se dio cuenta que Dios lo encontró, dijo, Señor, ahora ya sé que eres tú, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Fue Isaías, le dijo el Señor, envíame a mí. Ya sé que tú quieres enviar a alguien, envíame a mí. Se pone y dice, ¿qué significa el Espíritu Santo en una persona? Un vaso puesto en servicio. Pero Dios no lo pone en servicio contra su voluntad. Él entiende lo que Dios quiere hacer. Y luego Él solicita que Dios lo haga en su vida. Por eso dice, venga tu reino a nosotros. Esto es que venga y se cumpla tu plan en mi vida. Que yo sea un vaso puesto en servicio. Pero uno tiene que orar por eso. No es que Dios lo va a imponer. Y puede decirle, más yo no vivo, más tú y ven. Ahora sí, pues. Porque ahora está llevando a cabo su plan. Porque lo entiende. Porque lo sabe. Ese problema nada más es ignorancia. Ahora, una vez que sepa y no quiere hacerlo, ya es cosa de la persona. Pero yo creo que más en un 99% es que la gente no lo sabe. Porque si lo supiera lo haría. No es difícil. No es imposible. Porque Dios está dispuesto a ayudarlo. Dios está dispuesto a ir con Él. Porque mire, la ignorancia es tan terrible. Que las visiones que le sucedían al profeta. Lo contaban los predicadores. Y los predicadores decían, hermano Brangham, eso es del diablo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y él decía, no, no creo. Son de Dios, ¿por qué se cumplen? Y lo contaba otro. Y otra vez, le decían tanto que es del diablo que lo creyó. Sí, lo creyó. A tal mundo que entró en desesperación, se fue a buscar a Dios. Le dijo a su esposa, si no regreso, busquen otro predicador. Porque para qué, para qué quiero la vida, teniendo cosas del diablo. ¿Para qué quiero la vida? Si Dios no me responde, yo no vuelvo. Nunca más. Que ya el enemigo ya quería. Sí, estaba dispuesto a morirse allá, nunca regresar. Me voy y cocino comida, sin nada. Allá al desierto, no regreso. Y es que ahí hay un poquito de dinero, que Dios te ayude a cuidar a los hijos. Ve cómo haces y dile a la gente que ponga otro predicador. Porque yo ya no quiero vivir así. O sea, tengo cosas del diablo, pensaba que eran del diablo, se lo convencieron los predicadores. Cuando llegó allá, lo buscó tanto a Dios, que esa misma noche Dios descendió. Digo, Señor, quiero que me solucione ese problema. ¿Cuál problema? Las visiones. Dice, ¿qué hay con eso? Los predicadores me han dicho que es del diablo. Sí, veía muchas visiones. Desde niño. Y Dios le responde y le dice, tal como en los días de Jesús. ¿Cómo así? Dice. Los predicadores decían que era Belsemú. Le dice, Señor, pero los astrólogos, que me subo a un bus, los astrólogos, los adivinos, me dicen, tú tienes un dog. Y los predicadores me dicen que tengo al diablo. Y dice que le dije que era que le decía, tal como en los días de Jesús. Los demonios decían, te conozco, tú eres el Cristo. Y los predicadores decían, vence, buh. Qué lucha, ¿no? Miren los días de Pablo. Esa muchacha endemoniada diciendo, son hombres de Dios que anuncian el camino de la salvación. Los líderes religiosos decían, este hombre hay que matarlo, es del diablo. Es una playa. Porque el hermano Naranja sacaba su conclusión con razonamiento. Los astrólogos me dicen que estoy en un don de Dios. Tengo un don de Dios en mi vida. Los predicadores me dicen que es del diablo. Obviamente los predicadores saben más que los astrólogos. Hay que creerle a los predicadores. Y Dios le enseñó que los demonios saben más que los predicadores. Igual en los días de Jesús, los demonios decían, tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente. Y los predicadores decían, ese es un hombre malo, hay que matarlo. ¿Qué? Digo el profeta. Y desde ahí el profeta aprendió nunca a creer a los predicadores. Solo a la palabra de Dios. Porque la mayoría, el 99% de los predicadores se convían en su propio razonamiento. En su propia idea. Y miren, su propia conclusión. Y lo convencieron al profeta a tal punto que el profeta empezó a aclamar que Dios no quite eso. Señor, tríntame las visiones porque yo no quiero nada del diablo. Le dijo, no, esas visiones se van a multiplicar. Pero ¿por qué, Señor? Y le empezó a enseñar cómo es que esas visiones venían de Dios. Cómo es que Pablo podía decir, sí, anoche he visto que Dios me ha mostrado que este barco se va a hundir, pero vamos a salvarnos la vida a todos. El ángel me ha mostrado eso. ¿Qué? Y le empezó a predicar, pues, ¿no? Ya el ministerio del Hijo del Hombre. Pero mire la ignorancia. Por ignorancia, hasta estaba llamando a lo que era de Dios, no estaba llamando a lo que era diablo. El mismo hermano Branca. Entonces, ¿qué hizo el ángel? Solo la mente lo llevó a la Biblia. Le dijo, ¿le la Biblia? ¿En la Biblia qué sabía más? ¿Los demonios o los predicadores? Los demonios. ¿Por qué serán el 99%? Se estaban enterados de todo. ¿En el canal de los enemigos? ¿Te da cuenta? Se trataban ahí. Oh, tú eres... Hasta los de Galara, le decía. No me atroventes antes de tiempo. No sé quién eres, eres del Cristo, le decía. Y los demás decían. Entonces, él es un demonio. Es un hijo de fornigazo. Entonces, es así. Entonces, el error de nosotros es consultar al hombre. Pero para cada tema debemos ir y consultar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso, a mí me dijeron, no, estás solo, nadie te apoya. Porque, hermano, la gente tiene un concepto, que el predicador es más que el creyente. Por eso es que no se juntan con el creyente. Es verdad. Por eso. Y puede ser hasta más hundido. No es que, según como vaya el creyente, va con esa necesidad de sanación. Y le consideran así. Entonces dicen, no, 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 mantenga a la gente allá. Porque ellos son menos, nosotros somos más. Pero pasa la Biblia. Jesús dijo, el más grande, sea el más pequeño. Sea el siervo. Dijo, ninguno, llame al Señor, ni al Padre, nadie. Todos sois hermanos. El mismo Jesús. El maestro, el rey. Mire, no tuvo una asociación de ministros, ¿sabes? Su asociación era con sus creyentes. Entendí. Y encima, por ejemplo, hay en ciertos sitios que hacen sus agrupaciones. Y se creen líderes del grupo, de ellos, entre ellos. Y vamos, que ese pastor, ese está por los aires. Haga lo que haga, no le diga a nadie el ungido de Dios. Así no es en la Biblia, hermano. Jesús andaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos. Se quedó con ellos. Y él enseñó que el pastor da su vida por las ovejas. El profeta dice que allí el pastor en Palestina, allá, duerme en la puerta del corral. Él dice, por eso que yo digo, el pastor en la puerta, ¿qué es? Él está durmiendo ahí en la puerta. Dijo, el bala como oveja. Huele a oveja. No hay diferencia entre las ovejas. Por eso cuando Judas dijo, lo voy a entregar. La gente dijo, pero ¿cómo lo reconocemos? Porque no se vestía diferente. No era diferente, no tenía su grupo especial. No lo andaban cargados, los laicos lo andaban cargados a él, ¿no? La manera de diferenciarlo tenía que ser alguien que lo conozca bien y con un beso fue, lo entregó. Porque físicamente no sabía quién era. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el líder? ¿Se da cuenta? Entonces, si él es el maestro. ¿Quién nos creemos nosotros, hermano? ¿Quién nos creemos nosotros? Por eso es que sí es, Dios nos dio un don, nos dio para trabajar día y noche con la gente. No, no. Por eso yo hablé con los predicadores y se molestaron. Un predicador no es para que esté solamente los días de culto y ya. El predicador tiene que estar en compañerismo con la gente los siete días de la semana, los treinta días del mes, los trescientos y cinco días del año. Porque Jesús tuvo tres años y medio todos los días con su gente. A cada momento, compartiéndonos, hablando, ahí, hermano, cansa, sí, pues, es un trabajo. No es fácil. La Biblia dice que Jesús se cansaba y le dolía la cabeza cuando estuvo ahí en el barco y los demonios empezaron a hacer la tormenta. Jesús estaba con dolor de cabeza que ya no soportaba. Y ahí estaba Pedro, despierta, que nos vamos a hundir. Por eso, en cada situación, uno tiene que saber cómo hacerlo. No solo basta, quiero ser predicador, pero cómo debo hacerlo. Como lo hacen los demás, donde la mesa de ministros. La comida para ministros, el jugo para ministros. Y los demás para creyentes. El hotel de lujo. Para ministros. Más y más allá. En otros países, sí, llega ahí. La buena comida. La joven por acá. Sí, sí. Eso es todo. Que eso nunca hizo excepción de personas. Ni se acerquen al predicador. No, no, no. No, está el ungido, ¿no? Sí, por eso no les caí moviendo desde el principio, porque venía acá, todos los hermanos ahí sentados. Porque un hermano se fue y reclamó. Dijo, ¿por qué lo han atendido mal? Le dije, pero no lo hemos atendido mal. ¿Qué hemos hecho? Incluso vine, hermano, ¿dónde tomamos asiento a los ministros? Hermano, le digo, ¿dónde ustedes se sientan cómodos? Busquen el mejor lugar. Porque uno buscando que se sientan bien, ¿no? Buscando que se sientan bien. Es que querían ponerse en primera fila. Y eso yo no me di cuenta. ¿Qué problema? No, esto es para los ministros. No, sí, cariño. No, no, no. No, no. Cuando fueron. Que vienen de Estados Unidos, que vienen de Palestina. Y el problema es que los niños, los jóvenes estaban adelante. Y cuando se sentaron atrás, después ya hicieron el comentario. Dicen que dijeron, ¿cómo me puede meter en medio de creyentes? ¿Cómo podemos sentarnos mezclados con la gente? Los ministros mezclados con la gente. Comiendo ahí la mesa, creyentes, al lado de nosotros. ¿Cómo puede ser eso? No podía creerlo. Yo pensé que era broma. Pero era así. No, no, es una realidad. Yo le digo porque yo he ido a varias congregaciones. ¿Se da cuenta? Y pregunté, yo, para los ministros, primera fila. Las esposas y los ministros igual, donde se sientan las hermanas, la primera fila. Todo para ellos. La comida para ellos, los primeros. Todo. ¿Se da cuenta? Y Jesús no enseñó eso, hermano. El hermano Granja no enseñó eso. Entonces, ¿qué mensaje estamos siguiendo? ¿Qué evangelio? El de Roma, sí, el Papa, el Cardenal. ¿No? Y todo eso. No, los laicos vayan por allá. Ese es el sistema de Roma. El de Cristo no es así. No es así. ¿Sí? La grandeza es en servicio, no es en jerarquía, no es en honra, ¿no? Si hay una honra que todos la debemos buscar, es la obediencia a la Palabra de Dios, el respeto a la Palabra de Dios. Eso debemos buscarlo todos. ¿Sí? Pero que tengamos un don, ¿sí? Y que nos rindamos. Obviamente, mientras más nos rindamos, mejor vamos a hacer el trabajo. ¿Sí? Pero, eso nunca nos mete mejor que nadie. Mejor que nadie. Por eso, mire, no nos van a enseñar para esto acá. Qué bueno. Se llama el mensaje de Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? Miren lo que el profeta dice en el párrafo 26. Dice, hoy Dios puede bendecir un poco a un hombre, darle una buena iglesia, un predicador. Dios lo bendice, le da una iglesia. Pero, ¿qué dice? Él no estará satisfecho, sino que querrá que lo ministren a él. Y eso, cuando él quiere eso, es una señal de enfermedad espiritual. Ahora quiere que lo honren a él. Es un enfermo espiritual. ¿Por qué dice? Porque Jesús solo le ministró a los débiles. Aquellos que desean ser rabí. Aquellos que desean ser doctor, reverendo. Oh, esos son nombres egoístas, impíos y diabólicos. Nosotros solo somos hermanos. No somos de este mundo. Pero eso es lo que la gente quiere. Cuando ellos vienen con el pecho erguido y entran. Con ese comportamiento hay que darles el más alto respeto a ellos. Pero nosotros necesitamos respeto de unos para otros. Si yo quiero el respeto, deseo que venga de parte de Dios. Quien sí da el verdadero respeto. ¿Se da cuenta? Eso es el señor de Manoranga. Porque uno va, mira cómo lo hace. Entonces, ¿qué es? Porque uno quiere hacer como los demás lo hacen. Hay que tener sillas para ministros y todo. Pero cuando te encuentras con eso, ¿no? La gente viene a la silla de los ministros. Todos somos iguales. Perdón, pero incluso yo creo que ciertos pastores lo leen. Porque leen los mensajes. Y lo que pasa es que no quieren ellos. ¿Cómo que? Claro, como que pasan de... Claro, como que te prometas de que rapidito le dan la vuelta. Rapidito, pasan esa página. Porque en el mensaje también hay pastores. Bueno, yo no soy nadie para estas cosas. Pero ellos como quieren desviarles el pensamiento, el enfoque. Sí. Sí. De verdad. Para con sus conveniencias. Hay un mensaje en Cristo en el ministerio de lo revelado. Ese profeta empieza a hablar de lo que el hermano Neville era. De cómo le predicó al hermano... El hermano Neville era un pastor metodista. El profeta fue, predicó en su iglesia, le habló del mensaje, del bautismo. Y el profeta dice, yo regresé aquí. Y les dije que un día voy a bautizar a ese hombre. Porque yo me di cuenta que él recepcionaba la palabra. Y lo conocí desde que empezó en el mensaje. Dice, lo bauticé y luego vino aquí. Y empezó a crecer, lo he visto avanzar. Y ahora es el ministro aquí, dice, predica aquí, el pastor hermano Manuel Neville. Si yo lo conozco, yo doy testimonio de él. Dice, es que ustedes, dice, párense al lado de él. Porque el problema que haya, nunca se aparten de su pastor que viene aquí. Porque yo lo conozco a él. Sí, siempre quédense al lado de su pastor. Porque yo he tratado con él. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo dan la vuelta y lo aplican a todos los pastores. Es que el profeta ni los conoce. El profeta dice, yo estoy dando testimonio de él. Porque yo lo conozco. Yo sé que él es un hombre. Párense al lado de él. Quédense al lado de él. No ponen parte de cualquier problema. Porque yo he tratado con él. Pero ¿qué hacen? Palabras para la novia. ¿Qué es? Quédate al lado de tu pastor. Entonces lo dan vuelta a favor de cualquiera. Pero lee todo. El profeta está hablando específicamente del hermano Neville. Sí, es una gran verdad. Y así le van dando. Eso no es justo, pero más. Y confunden. No es justo tomar la escritura y voltearlo a favor de la persona. Lo justo es. Ponlo como está. Si algo va a golpear, que nos golpea a todos. Y si algo nos va a beneficiar, que a todos nos beneficie. No, esto me beneficia a mí. Como decían los hermanos, ¿no? Que ¿cómo defendemos a un hermano que vea caído? Oye, no, dice esto no. Porque esto lo comparte al hermano. A lo mejor busquemos otra cosa. Estoy buscando en la Biblia que lo apoye. Toda la noche que buscaban. Dice, si estás parado. Algo suave. Sí. Se dieron cuenta. ¿Qué estamos haciendo? Es tremendo. ¿Cómo podemos algunas escrituras decir que no vale ni otra así? Estamos mal. Sí, hermano. Entonces, es una decisión de querer que las cosas sean bien hechas. Podemos trabajar en eso. ¿Sí? Entonces, hay tantos tipos de presión, tantos tipos de unción en la tierra. Pero su éxito de esas opciones son que la gente no conoce el mensaje. Entonces, el trabajo en el que debemos poner fuerza es que la gente conozca. Por ello vimos la palabra de Dios. Menos ventaja va a tener esos espíritus. De engañar a la gente. Sí. En cada área, hermano. En cada área. De cómo ver las cosas. Sí. En cada área. Así es que avancemos en ello. Bueno, están llamados los hermanos para... ...la salvamos. Sí. Vale.